Cuando desperté Y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy Que no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tu serás mi reina, mi única mujer Tu serás mi aliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poder y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimerá Mi ternura y mi amor por desprimerá Poeta y tu verano El silencio de mi voz que dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimerá Soy un niño enamorado El diseño de mi amor por desprimerá El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Prisionera de mi amor por desprimerá Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Nunca me cansaré de amarte Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor para ti 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 Que me haga mejor para ti